Hola niños y niñas. Hoy día les vamos a contar un cuento que se puede leer o cantar. Los amigos de la rana se juntaron en Zoom, igual que los niños de la grulla, y decidieron cantar esta canción. El cuento que vamos a leer se llama Estaba la rana. Y lo escribió Paloma Valdivia con Carles Ballesteros. Estaba la rana cantando debajo del agua, cuando la rana salió a cantar, vino el pez y la hizo callar. Estaba la rana el pez cantando debajo del agua, cuando el pez salió a cantar, vino el gallo y las hizo callar. Estaba la rana el pez, el gallo cantando debajo del agua, cuando el gallo salió a cantar, vino el gato y los hizo callar. Estaba la rana el pez, el gallo y el gato cantando debajo del agua, cuando el gato salió a cantar, vino el perro y los hizo callar. Estaba la rana el pez, el gallo, el gallo cantando debajo del agua, cuando el perro salió a cantar, vino el chancho y los hizo callar. Estaba la rana el pez, el gallo, el gallo cantando debajo del agua, cuando el chancho salió a cantar, vino el león y los hizo callar. Estaba la rana el pez, el gallo, el gallo cantando debajo del agua, cuando el león salió a cantar, vinieron los niños y los hicieron callar. Estaba la rana el pez, el gallo, el gallo, el gato, el perro, el chancho y el león, los niños cantando debajo del agua, cuando los niños fueron a cantar, vino la luna y los hizo callar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y mañana les contamos otro.